¡Soy GAY! 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 Luna, pluma, gai Pluma, 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 gai Fiesta, fiesta Eh, pluma, pluma, gai Lluna que haga Luna, pluma, pluma, gai Fiesta, fiesta No hasِnque Faça No te agargas por eso Me pro mato Qué importa Qué importa Si al niño sale Guai Tú has nacido Guai Aunque cueste Hay que gritarlo Soykaiiii 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 Soykaiiii